En el siglo XX, Bogotá se convirtió en una capital que marchaba al ritmo de las modernas expresiones del arte. Los artistas empezaron a descubrirse a sí mismos como hijos del continente americano. Bogotá entraba así en la modernidad guiada de la mano por artistas como Carolina Cárdenas, quien encarnó el espíritu del arte, de la polémica y de la contradicción. Ella iluminó nuevos caminos para el arte en Colombia. Cárdenas, quien encarnó el espíritu del arte. Cárdenas, quien encarnó el espíritu del arte.